¿Cuándo se va a acabar mi tormenta? ¿Cuándo va a terminar la idea de quererte olvidar, la idea de quererme alejar? Pues solo causas en mi miedo y perturbas mis sueños, no entiendo por qué Si implorándote mi corazón, si no hay una razón ¿Cuándo, cuándo, cuándo de mi cabeza te vas a salir? ¿Cuándo, cuándo, cuándo llegará el momento en que te irás muy lejos y termine este cuento? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y me vendrá la idea de qué? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo te di mi amor? No lo supiste querer y desde entonces solo me causas un daño Pues solo causas en mi miedo y perturbas mis sueños No entiendo por qué Si implorándote mi corazón, si no hay una razón ¿Cuándo, cuándo, cuándo de mi cabeza te vas a salir? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo llegará el momento en que te irás muy lejos y termine este cuento? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y me vendrá la idea de qué? ¿Cuándo, cuándo, cuándo te di mi amor? No lo supiste querer y desde entonces solo me causas un daño ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo cuándo? Gracias por ver el video.